Hay grandes personajes, hay grandes actores de los que pude aprender, como Alexis Ayala, Cintia Clitvo, está también Irina Baeva, Fabiola Guajardo, Mario Morán. Estamos muy protegidos y todos le echaron muchísimas ganas. Oye, Omar Germén, nos lo he visto por ahí también, Isabela Camil. Isabela Camil. Qué gran reparto. Y estamos aprendiendo un italiano. Está con nosotros Valentina Busurro. Yo dije bonito. Bonito, bonito porque bonito. Ay, qué bonita. Eso, bienvenida. Ay, gracias. Bienvenida, bienvenida. A ver, el lunes 3 de junio se estrena, en las estrellas, la historia de Juana. Me estabas contando un poquito aquí de qué se trata, pero cuéntanos a todo el público, por favor. Ay, no, no quisiera espoilear muchísimo, pero algo que puedo decir. No, pero sí, esfuérzate. Voy a decir alguna que otra cosita. Y es que es una historia que comienza al revés. O sea, casi siempre se conocen los protagonistas, se enamoran, luego se casan y una niña, bueno, se embaraza, ¿no? No, una niña no, se embaraza, ¿no? Y son felices para siempre. Esto empieza un poco al revés. Entonces, creo que es lo interesante de la historia. Y va de Juana, que es una chica que es la primer persona de su familia que se va a titular, que va a entrar a la universidad. Y tiene todas las ganas de hacer eso, pero bueno, el camino y el destino a veces nos lleva por otro lado. Totalmente. Y su personaje se llama Margarita. Margarita, sí, sí, sí. ¿Cómo es la relación ella con Juana? ¿Cuál es su misión? Eso creo que todavía no lo puedo contar mucho, pero digamos que a lo largo de la historia llegaré a la casa de Juana y se entenderá como mi relación con ella. Pero lo que puedo contar es que Margarita es una chava que creo que muchísima gente se va a poder identificar con ella. Y te estamos viendo con Luzgatica, mira. Es que es mi papá, Luzgatica es mi papá. Ay, pobrecito, no había más opciones para ti. Ese me tocó, ni modo. No, y la verdad es que la pasamos maravilloso porque Margarita cuida a Luzgatica porque está enfermo. Ok. Entonces, es esta hija que pone primero a su papá, primero sus necesidades, primero sus sueños y lo que él quiera antes que a ella porque se dedica a él completamente. Es muy buena hija. Muy buena hija. Oye, Dino, entonces, a ver, Camila Valero y el Brandon Peniche, que es un tipazo, ella también son los protagonistas. Cuéntanos quién más está, quién conforma. Sí, porque se ve, estábamos viendo el póster y bueno, es un gran, gran reparto de lo que estamos viendo, pero hay más personajes. Hay grandes personajes, hay grandes actores de los que pude aprender como Alexis Ayala, Cintia Clitbo, está también Irina Baeva, Fabiola Guajardo, Mario Morán. Estamos muy protegidos y todos le echaron muchísimas ganas. Oye, Omar Germén nos lo he visto por ahí también, Isabela Camis. Ay, Isabela Camis. Qué gran reparto, ¿eh? Es un gran elenco, la verdad. ¿Sabes qué está padre, Negrito? Que toda la semana vamos a estar conociendo a este gran elenco. Por favor, invita al público a ver la historia. Ay, no se la pueden perder. La verdad es que el 3 de junio a las 9 y media de la noche empieza una historia que yo sé que van a llegar a la casa después del trabajo y se van a poder reír, se van a poder enojar y van a poder experimentar todas las emociones porque es una gran historia. Así que no se la pierdan. Eso, ahí está. Muchas gracias, Valentina. Gracias, Vale, gracias. La patadita de la suerte que te da el negro, que es un actorazo. Sí, pero yo ya es con cuidado porque me tuerzo. ¡Una, dos, tres! ¡Ahí está! Felicidades que tengas una hermosísima cadera. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!